Bueno, bienvenido Álvaro Nieto, muchas gracias por conectarte. Mira que ayer te avisé casi con nocturnidad y alevosía, pero de acuerdo a los acontecimientos que se están dando, creo que era importante tener a alguien que conociese un poco la actualidad, sobre todo alrededor de, primero, la investigación que ha abierto un juzgado en Madrid alrededor de los negocios de la mujer del presidente del gobierno y luego alrededor de la contestación del presidente del gobierno que os ha puesto en el ojo del huracán, ¿no? Sois literalmente, no sé si a vosotros os refería cuando hablaba de la derecha o vosotros erais más la ultraderecha, pero ahí estabais. Entonces, Álvaro, no sé cómo has vivido tú estos días como director del periódico. Bueno, pues vamos a ver, para mí en primer lugar tengo que decirte que es muy triste todo, porque nosotros, en fin, nos dedicamos a publicar información que nos parece relevante y es muy doloroso, al menos a mí como director del periódico, me parece muy doloroso que el presidente del gobierno, la primera vez que reacciona a las noticias sobre su mujer, sea para escribir una nota llena de improperios contra los periodistas, los medios de comunicación y los partidos de la oposición. Yo creo que esto es completamente inapropiado y a mí me duele, sinceramente, que el presidente de mi país se dedique a insultarnos en una carta, porque nos llama ultraderechistas, no sé qué, tal, en fin, entonces, extrema derecha, como decías tú ahora, ¿no? Es triste, es triste porque yo lo que esperaría de un presidente del gobierno es que al menos me dé explicaciones ante las informaciones publicadas. ¿Por qué? Pues porque hemos publicado muchísimas cosas desde que dimos la primera, el 27 de febrero. Hay que recordarle a la gente que nos está viendo que este asunto nace, es una especie de derivación del caso Coldo. El caso Coldo empieza el 20 de febrero con la detención de estos 20, entre ellos Coldo García, pero una semana después, el día 27 de febrero, The Objective, mi periódico, ya da una apertura toda plana contando cómo esta trama de Coldo no solo se llevaba comisiones con los contratos sanitarios de la pandemia, sino que también cobraba de Globalia y de Europa por conseguir prebendas del gobierno. Y a partir de esa noticia que damos, el día 27, empieza al día siguiente ya a tirarse del hilo, entre otros, The Objective, pero también más medios, por ejemplo, el confidencial, y empezamos a ir atando cabos y a ir viendo cómo la esposa del presidente del gobierno también ha tenido una participación bastante importante en la relación entre el gobierno y Air Europa Globalia. Globalia es una empresa, digamos, muy grande y debajo tiene varias, entre ellas la aerolínea Air Europa. Entonces, Globalia fue rescatada por el gobierno durante la pandemia, con hasta 1.100 millones de euros se le dieron en concepto de avales, ayudas y subvenciones durante los años 20 y 21 y, curiosamente, lo que hemos ido destapando es que mientras el gobierno negociaba ese rescate con la empresa, la esposa del presidente del gobierno estaba manteniendo reuniones con la cúpula de esa empresa. Y reuniones, en fin, muy precisas, muy concretas, con sus fechas, con sus horas, en fin, unas relaciones... Estas reuniones estaban pasando en mitad de la pandemia, entiendo yo. Sí, 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 en paralelo a la negociación del rescate. Entonces, claro, si además a todo esto le añades que Air Europa patrocinaba uno de los cursos que organizaba la señora Begoña Gómez, pues, hombre, es un enredo gigantesco porque, además, hay que tener en cuenta que, hombre, por ejemplo, en el Consejo de Ministros en que se decide darle el rescate a Globalia, a Air Europa, el presidente del gobierno participa de esa decisión, pero, oye, si tú sabes que tu mujer está siendo patrocinada por esa empresa a la que pretende rescatar, hombre, lo normal, lo normal en cualquier sitio es abstenerse de participar en la reunión. Es decir, Sánchez, como mínimo, debería haberse salido de ese Consejo de Ministros y haber dicho, oye, compañeros, tomar vosotros la decisión porque mi mujer tiene negocios con Air Europa, yo no puedo estar aquí dándole una ayuda a Air Europa. Esa decisión la tenéis que tomar vosotros. Eso sería lo mínimo. Pero es que hemos ido luego tirando del hilo y hemos ido viendo que es que no solo era el caso Globalia Air Europa, es que hemos ido viendo como sistemáticamente la esposa del presidente ha ido mezclando sus negocios particulares con las decisiones que iba tomando el gobierno y ha ido haciendo de intermediaria entre algunos empresarios para que el gobierno y determinados ministerios les dieran contratos y subvenciones. Entonces, claro, aquí necesitamos explicaciones porque no sabemos exactamente, oye, en calidad de qué papel institucional la esposa del presidente del gobierno ha hecho estas tareas y ha cobrado por ello o no ha cobrado por ello. ¿Y por qué motivo se pone a patrocinar a determinados empresarios delante del gobierno? ¿A organizar reuniones con su marido? ¿A hablar con los ministerios? Yo creo que aquí hay una serie de evidencias que hemos ido publicando. Nosotros hemos dado hasta 25 exclusivas diferentes sobre Begoña Gómez que requieren una explicación y con ello no estamos diciendo que ella haya cometido delito alguno. Eso lo tendrán que determinar los tribunales. Pero los periodistas estamos en la obligación de cuando vemos una información que nos parece relevante y una conducta que nos puede parecer reprochable, estamos en la obligación de publicarla. ¿Qué era las relaciones que has hablado entre empresarios? Porque eso yo lo he escuchado pero a lo mejor a la gente le puede sonar de lejos. ¿En qué consistía? Porque también te iba a preguntar es que han salido tantas informaciones alrededor de Begoña Gómez en tantos medios de comunicación distintos que era muy difícil seguir una suerte de trama concreta alrededor de esta persona. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de los empresarios, las recomendaciones y demás, ¿en qué consistiría esto? Bueno, básicamente aquí hay el escándalo Air Europa Globalia que es el que destapa The Objective el 27 de febrero y posteriores. Entonces, ahí lo que hay es que ella tenía un curso, digamos, académico que estaba patrocinado por Air Europa y entonces ella, mientras estaba siendo patrocinada por Air Europa, se dedicó a reunirse con Globalia y con la cúpula de Globalia para, o de Europa, como queramos llamarla, para conseguir varias cosas por parte del gobierno. Por ejemplo, el rescate, por ejemplo, que le ayudara al gobierno a recuperar un dinero, una deuda que tenían en Venezuela que todavía no se le había pagado Venezuela, le debía un dinero el gobierno venezolano a Air Europa, entonces Air Europa necesitaba ayuda. Y ahora hemos sabido, gracias a todo lo que se ha ido descubriendo que el famoso Delcygate, ¿te acuerdas, Sergio, que hemos hablado muchas veces tú y yo de esas maletas de Delcy que contenían y tal? Bueno, pues ahora hemos sabido que aquel día en el aeropuerto lo que fueron es probablemente a recibir dinero que era de Air Europa porque uno de los que estuvo en el aeropuerto aquella noche es Víctor de Aldama que era el comisionista al que había contratado Air Europa para recuperar ese dinero de Venezuela. Entonces, se sospecha que pudiera tratarse del dinero de Air Europa esas maletas. Y ahí participó también o habría participado en las gestiones Begoña Gómez. Eso en el caso Globalia, es decir, ella ha ayudado a Globalia y hay reuniones y hay fotografías y hay, en fin, una serie de gestiones que ella hace en favor de Globalia y de Air Europa para que el gobierno rescate y ayude a esta empresa en los años 20 y 21. Luego está el caso de Carlos Barrabés. Carlos Barrabés es un empresario que se dedica fundamentalmente, bueno, él es una especie de gurú tecnológico, pero que tiene empresas también, bueno, y una tienda de productos de montaña y cosas así, es bastante conocido. Entonces, Carlos Barrabés es muy amigo de Begoña, entre otras cosas porque es la persona que le ayuda a montar el máster que ahora ella codirige en la Universidad Complutense. Y entonces, ella hace gestiones a favor de Carlos Barrabés delante del gobierno. Entonces, ¿qué gestiones hace? Bueno, nosotros hemos publicado que le monta una reunión a Carlos Barrabés con Pedro Sánchez para que Barrabés le venda, entre comillas, una aplicación móvil para gestionar los fondos europeos. Eso es una. Dos, hemos sabido por una información del confidencial que Begoña Gómez firma de su puño y letra, de su puño y letra, dos cartas de recomendación para que algunos ministerios le den contratos a esta empresa, a la empresa de Carlos Barrabés. Hemos sabido también... Un momento, un momento, eso último. ¿Cómo se justifica esto? O sea, el hecho de que ella haya escrito cartas de recomendación para que reciba contratos públicos, has dicho, por parte del gobierno? Sí, 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 dos contratos. ¿Cómo lo justifica...? Y creo, y vamos a ver, si no me falla la memoria, aunque los números ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero creo que la cantidad de dinero que recibe esa unión temporal de empresas en la que forma parte Carlos Barrabés son 17 millones de euros por parte del gobierno. Es decir, hay unos pagos de 17 millones de euros a unas empresas recomendadas por la mujer del presidente. Entonces, claro, aquí hay varias cuestiones. Yo no digo que a lo mejor ese dinero no estuviera bien gastado, probablemente estuviera bien gastado, pero claro, ella firma la carta de recomendación y claro, tú imagínate que eres ministro y te llega una carta de recomendación de la esposa del presidente. Pues claro, ya tú, en fin, tomas la decisión de elegir a la empresa ya condicionado porque sabes que una de las empresas que compiten está avalada por la esposa del presidente. Pero es que luego nosotros demostramos en una de nuestras informaciones que en uno de los concursos públicos que se hicieron para adjudicar el contrato, resulta que le dieron el contrato a esta empresa de Barrabés a pesar de que no cumplía los planes de igualdad, que es un requisito obligatorio que impone el gobierno a todas las empresas que quieren contratar con la administración. A ti, que te gustan tanto estos temas de igualdad, fíjate, fíjate qué tema tan paradójico. O sea, el gobierno más feminista de la historia de España, ¿no? El gobierno al que le gusta la igualdad, de repente, por darle un contrato a un amiguete, obvia que ese amiguete no cumple con los criterios de igualdad que tú mismo has marcado para que haya igualdad en las empresas. Entonces, como no tiene plan de igualdad, ese concurso público fue denunciado por una de las empresas que fue excluida y al final taparon el asunto y le dieron la razón a Barrabés. O sea, que al final mantuvieron la concesión del contrato. Pero se lo dieron saltándose ese requisito imprescindible y dándole la mayor puntuación para que ninguna de las otras empresas pudiera optar a arrebatarle el contrato. Creo recordar, no sé si, un segundo, creo recordar que en las puntuaciones que le dio tuvieron una muy alta puntuación en valores subjetivos. Correcto, todo lo que era subjetivo le dieron la mayor puntuación para que en los temas objetivos no ganaran las otras. Porque claro, las otras empresas, las otras empresas, esto lo hemos hablado también tú y yo cuando hemos hablado de los contratos sanitarios, ¿te acuerdas? Que una de las cosas que yo le reprocho a Illa, a Salvador Illa, es que en un momento dado en la pandemia coloca a la empresa de Coldo, a las soluciones de gestión, la coloca por encima de otras empresas que tenían mayor experiencia, que sí que estaban dedicadas al tema sanitario y que ofrecían precios más baratos. Pues aquí es un caso similar. O sea, aquí, para darle el contrato a Barrabés, que es al que tú quieres darle el contrato, pues al final le puntúas en los temas subjetivos a tope, arriba del todo, y luego ya las otras empresas, por muy bien que tengan los temas objetivos, de precio, lo que sea, nunca van a poder igualar la puntuación de la empresa a la que tú quieres concederle el contrato. Total, que esa fue otra de las gestiones y otra de las cosas que hizo durante la pandemia. Entonces tenemos caso Globalia, caso Barrabés, pero es que luego hemos sabido que ella se ha metido en muchos temas, por ejemplo, relacionados con la Organización Mundial del Turismo, pidiéndoles también dinero, patrocinio, gestiones para empresas variadas. También hemos sabido que ella... ¿Y eso qué tendría que decir? Como una persona que hace su trabajo, ¿por qué no iba a poder hacer? O sea, ¿por qué es para ti cuestionable esto último que acabas de comentar? Vamos a ver, ella tiene todo el derecho del mundo a trabajar. Sí. Esto puede trabajar en lo que quiera, pero, hombre, lo que no puede es trabajar en cuestiones donde el gobierno tenga participación, pero es que resulta que una de las cosas que hemos visto es que sistemáticamente los cursos académicos que ella ha organizado primero en el Instituto de Empresa y luego en la Complutense, sistemáticamente han estado patrocinados por empresas que luego han sido beneficiadas por el gobierno o sistemáticamente han estado patrocinados por ministerios del gobierno o por empresas públicas del gobierno. Entonces, claro, es lícito pensar, Sergio, que si tú eres Begoña Gómez y organizas un curso y resulta que te lo patrocino yo, que soy el Ministerio de Industria, oye, y el dinero del Ministerio de Industria entonces va a un curso que organizas tú y claro, ¿y tú estás cobrando del curso? ¿Tú, Begoña Gómez, cobras o no cobras? Porque si estás cobrando en el fondo el gobierno te está metiendo en tu cuenta bancaria un dinero que es de todos nosotros y yo no sé si esto se hace de una forma transparente o no, es decir, es cuestionable la mecánica y habría que aclararla, o sea, insisto, no estamos diciendo que haya corrupción pero necesitamos explicaciones porque hemos visto que hay demasiados lazos, demasiada intermediación, demasiada vinculación entre los negocios particulares de Begoña Gómez y el gobierno de España. No estoy diciendo que esté robando pero necesitamos que alguien nos aclare exactamente cuáles han sido las funciones de la esposa del presidente mientras Sánchez ha sido presidente porque no nos queda claro exactamente a qué se ha dedicado, no me queda claro y esto es lo que y esto es lo que se ha reprochado que sistemáticamente sin tener un papel institucional, sin haber sido elegida, sin haber tenido un cargo público, de repente ha estado haciendo gestiones y ha estado intermediando entre empresarios privados y el gobierno de España y los ha ido poniendo en contacto para que unos y otros se beneficiasen. ¿Sabemos si Begoña Gómez antes de que Pedro Sánchez fuese presidente de un gobierno de este país también medraba y también funcionaba intermediaria entre otras empresas y el gobierno de España del Partido Popular cuando lo gobernaba Mariano Rajoy? Que tengamos constancia no había nada de eso. Ella trabajaba en una consultora que es la que te he dicho y anteriormente hizo unos estudios de un máster de turismo o de marketing pero no tenemos constancia de grandes trabajos relacionados con la administración pública. En esos mundos se ha ido metiendo con posterioridad y luego también hemos dado datos por ejemplo para completar todo esto porque es que hay mil cosas es que el problema de esto es que la gente se pierde porque claro son varias cositas o sea varias cositas que todas unidas pues claro te dan una sensación como de oye pero que hasta esta mujer haciendo o sea ha estado muy activa entonces una de las últimas cosas que hemos desvelado fue que en noviembre ha montado una empresa ha constituido una empresa ¿sabes para qué? para asesorar en cómo recibir fondos europeos del gobierno en temas de sostenibilidad entonces claro es verdad que de momento no tenemos noticia de que la empresa haya tenido actividad pero oye también nos debería alguien explicar por qué narices la esposa del presidente del gobierno montó una empresa en noviembre para captar fondos europeos o para asesorar en captación de fondos ¿pero esto qué es? o sea no sé a mí esto me parece raro ¿qué quieres que te diga? a mí lo que me llama la atención es que no a partir de las informaciones por lo menos que decía ayer el presidente decía nosotros hemos ido paulatinamente contestando estas falsedades y demás pero yo por lo que tengo entendido no se ha respondido prácticamente ninguna pregunta relacionada con las labores de la mujer del presidente del gobierno hasta prácticamente ayer que lo que se ha hecho es directamente acusaros de acoso fascista correcto ellos no han dado explicaciones hasta ahora no han dado ninguna explicación y la primera reacción que han dado digamos un poco elaborada ha sido esta carta llena de improperios y de ataques entonces hombre yo lo que exijo es una mediana explicación e insisto yo creo que también hay que explicarle a la gente que hay dos cuestiones que no debemos olvidar y es que unas son las responsabilidades políticas y otras las responsabilidades jurídicas o judiciales es decir puede que haya delito un delito ahora sabes que se le han abierto diligencias en un juzgado de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción privada bueno pero puede que haya delito o puede que no haya habido delito pero el hecho de no haber delito no significa que no sea que no haya tenido unas conductas inapropiadas porque pueden ser conductas pues estéticamente feas poco éticas y yo sinceramente ahora mismo no estoy en disposición de decirte si ha habido delito o no porque eso lo tendrán que determinar los tribunales pero sí que tengo claro porque hay suficientes pruebas y evidencias de que aquí ha habido comportamientos inadecuados comportamientos inadecuados que exigen la asunción de responsabilidades políticas o al menos de explicaciones por parte del presidente y de su mujer y nada más y si el tema se judicializa que acabará judicializándose porque bueno ahora se ha abierto este caso pero en realidad el caso gordo va a ser cuando en la audiencia nacional abran una pieza separada y la llamen caso global y aeroe Europa porque ahí hay mucha tela que cortar porque ahí va a haber que investigar en qué condiciones se ha dado 1.100 millones de euros a esta empresa cómo se ha negociado el rescate con qué criterio se dio ese dinero ahí hay mucha tela que cortar y ella va a ser seguramente llamada como testigo cuando eso avance pero ahora mismo con la causa que tiene abierta pues bueno ya veremos dónde llega de momento lo que sí que te digo Sergio es que la demanda que se ha presentado que la ha presentado un sindicato de funcionarios que se llama manos limpias esa demanda es un tanto endeble es un tanto endeble yo la he leído y a mí me parece que está regular regular no creo que sea lo mejor que se podía haber hecho ¿por qué? porque lo que hacen es un corta pega una especie de recopilación de resumen de prensa de algunas cosas que han salido publicadas pero ni siquiera son las más relevantes o sea no han cogido no han cogido los temas más relevantes que hemos ido destapando en The Objective por ejemplo nosotros hemos publicado 25 grandes exclusivas sobre Begoña Gómez las tengo recogidas en varios artículos en nuestro periódico y sin embargo este sindicato acude a los tribunales con la única de las 25 que Begoña Gómez nos ha desmentido oficialmente es decir yo he dado 25 que están ahí si son verdad pero una que era que decíamos fíjate la historia como era nosotros decíamos en mitad de todas las informaciones que estábamos publicando nosotros un día dijimos ojo que hay en el portal de subvenciones descubrimos que había una subvención a nombre de Begoña Gómez Fernández que tenía los datos ocultos entonces nosotros dijimos no sabemos si es la esposa del presidente porque hemos visto que hay como 5 personas que se llaman igual en toda España pero nosotros dijimos oye que raro que los datos de cuánto dinero ha recibido y en concepto de qué y quién se lo ha dado pues aparecen tapados aparecen capados esos datos a diferencia de las otras subvenciones que sí que aparecen con todos sus datos pero nosotros simplemente dijimos oye que raro esto ¿no? y sin atribuirle directamente a la subvención porque no teníamos esa certeza y fuimos muy honestos porque dijimos en el texto que oye que en España había 5 personas y no teníamos constancia ni verificación 100% de que fuera del presidente ¿no? pero nos parecía que era razonable informar de ello porque oye era muy extraño que no apareciesen los datos de la subvención bueno pues fíjate tú que curioso de 25 noticias que hemos dado la única en la que ella nos ha mandado un burofax y nos ha pedido rectificarla porque ella consideraba que no era la receptora del dinero pues esa es la única que va en la demanda del sindicato manos limpias coño y digo yo joder o sea hemos publicado que tiene una empresa que ha organizado reuniones con empresarios que se ha reunido con globalia que ha estado viajando de un lado para otro que tenía de patrocinadores empresas públicas ministerios públicos que no sé qué hemos publicado mil historias sobre Begoña Gómez oye y justo han cogido la única historia que en realidad no sirve para demostrar nada entonces claro me parece un poco extraño esto también te digo o sea yo creo que al final el caso del del juzgado que ha abierto ahora esta causa y que ha abierto diligencias esto al final va a quedar va a quedar archivado seguramente porque tal y como está planteada la demanda yo creo que no lleva a ningún sitio pero ella va a tener problemas como digo cuando en la audiencia nacional se avance en el caso Coldo y se acabe abriendo una pieza separada del caso Globalia del caso de Europa y tal porque ahí sí que supongo que habrá una investigación un poquito más seria no basada en recortes de prensa sino en las grandes aportaciones que hayan hecho la policía la guardia civil los propios fiscales o sea en fin una cosa un poco más profesional una pregunta sobre lo lo que dice mucha gente alrededor de manos limpias ya no tanto por manos limpias sino lo de que esté basado en la denuncia en recortes de prensa y demás te quería preguntar acaso la trama Coldo no se destapó en parte porque fueron a un juzgado con recortes de prensa en este caso de voz populi de tal sobre todo los contratos que se dieron con mascarillas y demás sí es cierto es cierto la investigación empezó a partir de informaciones pero claro porque el que denunció que fue el Partido Popular Euro de Madrid llevó las informaciones correctas o sea fue a la fiscalía anticorrupción con mi libro que está aquí y con todo lo que habíamos publicado dos años antes en voz populi entonces en ese momento el Partido Popular llevó digamos las pruebas digamos correctas pero claro en esta ocasión nos encontramos con que manos limpias va con cuatro recortes pero no va con las informaciones fundamentales o sea va con una de las 25 noticias que hemos dado de Objective y va con otras de otros periódicos pero en realidad lo más gordo no está entonces claro yo espero que en algún momento se amplíe la demanda o alguien investigue un poco más porque de momento con lo que han presentado a mí me parece insuficiente entonces claro ¿qué ocurre? que al haber hecho esta chapuza pues claro dan pie a que el gobierno diga no si son bulos lo que han presentado la denuncia está llegada de bulos informaciones falsas no sé qué que no son informaciones falsas pero claro es que está mal construida también la demanda joder entonces estas cosas habrá que hacerlas de una manera un poco más profesional porque es que si no es imposible pero vamos en cualquier caso insisto yo lo que digo es y reto al gobierno a que si considera que alguna de las 25 informaciones publicadas en The Objective está incorrecta a que nos lleve a los tribunales y estaré encantado de verme las caras con Begoña Gómedo con Pedro Sánchez de los tribunales no pasa nada es que los periodistas también estamos sujetos al control judicial la carta que publicó Pedro Sánchez dice que ya se habían tomado las medidas legales oportunas contra estos medios que la estaban difamando y demás vosotros no tenéis noticia de nada de esto entiendo nosotros como te he dicho antes hemos publicado 25 exclusivas sobre Begoña Gómez 25 y sólo un día nos mandó un burofax pidiendo una pequeña rectificación vamos un testito dando ella su versión en relación a esta subvención que te he dicho diciendo que ella no había recibido ninguna subvención y probablemente tengas razón porque nosotros es que no le atribuía no le atribuimos la subvención nosotros lo que dijimos es que había una subvención que estaba opaca y había cinco posibles receptores ella uno de ellos cinco de esos cinco y ella nos mandó y nos precisó oye yo no soy una de esos cinco fenómeno le introdujimos las dos frases que nos pidió y ahí quedó la cosa de las otras 24 informaciones no se nos ha dicho absolutamente nada a día de hoy están las 25 publicadas y nadie nos ha llevado a los tribunales ni nos ha pedido ninguna rectificación ok oye una noticia a ver si me la puedes aclarar que he leído creo que no ha sido en The Objective pero que hablaba sobre la comisión europea que estaba instando a Pedro Sánchez a que aclarase un poco las cuentas de su mujer no sé si sabes de lo que te estoy hablando que yo sepa no hay ninguna investigación abierta en Europa en relación a su mujer o sea ahora mismo lo que se está investigando es en España a partir de todo pues el hecho de que un juez abriese diligencias para estudiar todo esto hemos visto como esto pues ha revolucionado un poco el panorama político Pedro Sánchez escribe esta carta ¿tú por dónde crees que va el presidente del gobierno a la hora de escribir esta carta? porque es algo también que está muy sujeto a debate si realmente forma parte como de un teatro político más de los que nos tiene acostumbrados si realmente puede existir una parte humana que es lo que está reivindicando toda pues todo el núcleo mediático de izquierdas ¿a ti cómo te impacta esto? a ver yo creo que el hecho en sí de hacer esto demuestra que está nervioso y que está preocupado y que en fin que que la situación le está llevando a a a problemas serios o sea está un poco acorralado en este sentido pero yo creo que si tú de verdad quieres dimitir pues dimites no anuncias que vas a pensártelo y luego además si tú tienes dudas sobre si vas a dimitir hay otra opción que tienes y es que tú te podrías haber inventado una especie de gastroenteritis y dices que te tienes que recluir en Moncloa y que cancelas tu agenda oficial durante dos días para recuperarte de la gastroenteritis y durante esos dos días pues te dedicas a reflexionar con tu mujer a ver si dimites o no dimites pero no nos compartes la reflexión a a priori a todos los ciudadanos es decir esto que ha hecho él de anunciarnos que va a reflexionar durante cinco días a ver si dimite o no dimite me parece que es muy responsable y me parece que demuestra que en realidad no va a dimitir o sea que lo que está intentando es otra cosa insisto porque si tú quieres dimitir dimites y si quieres reflexionar puedes reflexionar sin tener que decírselo a los cuatro vientos a media España entonces yo creo que si monta este este circo este show es porque lo que está buscando es una estrategia para reforzarse para intentar que se desate una ola de solidaridad en torno a su persona para provocar una oleada de adhesiones inquebrantables que le permitan reforzarse en el puesto y afrontar pues las próximas semanas con un poco más de fortaleza ¿no? en las elecciones catalanas las elecciones europeas entonces a mí esto me da la sensación de que es una estrategia pero como él es muy imprevisible y esto que acaba de hacer lo demuestra pues yo tampoco descartaría que al final dimitiese porque realmente es un tipo que está acostumbrado a sorprendernos y a golpes de efecto increíbles que le suelen acabar saliendo bien acuérdate cuando convocó inesperadamente en las elecciones del 23 de julio todos pensábamos que se iba a estrellar contra la pared y sin embargo pues consiguió formar gobierno le salió bien la jugada entonces vamos a ver en qué acaba esto pero yo creo que viendo un poco lo que está haciendo el partido socialista en estas primeras horas me da la sensación de que estamos en la pura estrategia de hacerse la víctima y de reforzarse con sus fieles y de apretar y probablemente lo que veremos en los próximos días y estoy en lo cierto pues será que plantearán una moción de confianza en el parlamento es decir someterá a votación pues la confianza de la cámara y eso quiere decir que de nuevo habrá una votación en la que todo el parlamento todos los diputados tendrán que decidir si le apoyan o no le apoyan y veremos como la mayoría simple del parlamento le dará su apoyo y él podrá salir y decir ven ustedes todavía sigo contando con el apoyo parlamentario de una mayoría de grupos y todavía estoy legitimado para seguir en la presidencia y como ven ustedes lo que está diciendo la ultraderecha no tiene razón y esto es una minoría de sectarios y de talibanes que me quieren echar del gobierno a pesar del apoyo que tengo pues lo último que te quería preguntar es se ha hablado mucho de este acoso mediático ¿no? del loafer de ultraderecha de cómo el periodismo utiliza sus tentáculos para intentar dar un golpe yo he leído mucho estos días la palabra golpe de estado suave y demás no quería ir tanto por ahí sino vosotros como medio de comunicación habéis estado recibiendo también últimamente ataques por parte de algunos políticos y en este caso ministros en el caso de Óscar Puente yo ya le he visto varias veces poniendo el meme este de OJT tal no sé qué y haciendo ¿cómo habéis vosotros recibido estos ataques? Bueno pues efectivamente no es muy agradable no es muy agradable pero bueno también va en el sueldo que cuando uno toca las narices pues que la víctima pues se revuelva y te critique esto yo creo que entra dentro de la normalidad lo que pasa es que ya estamos en unos niveles completamente inauditos o sea nunca habíamos visto a un ministro del gobierno de España insultando a los periódicos y a los periodistas de esta manera a nosotros nos llama el OJT el OJT y yo digo y yo digo que oye que es un nombre muy acertado Sergio porque el OJT pues en el fondo ¿qué significa? pues que es el periódico que da por culo entonces en el fondo está muy bien es muy atinado el mote que nos ha puesto pero vamos a ver yo creo que aquí lo que hay es una estrategia muy descarada muy descarada por parte del gobierno y de sus aliados mediáticos en intentar desprestigiar sistemáticamente y desacreditar sistemáticamente el trabajo que realizamos aquellos escasos medios que sí que somos críticos y que estamos fiscalizando al poder que en realidad es nuestra obligación y nuestra responsabilidad pero hoy día en España esto lo hacemos muy pocos somos muy poquitos entonces claro hay una campaña organizada para intentar silenciarnos y sobre todo para intentar desacreditar nuestro trabajo y por eso dicen todo el rato que es que difundimos bulos que es que propagamos fake news y algunos incluso llegan más allá y piden que nos cierren las webs y que nos metan en la cárcel bueno pues nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo mientras se nos permita y mientras estemos en una democracia yo creo que como he dicho antes si un político tiene algún problema con algo que se publique en los medios lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales presentar una demanda o una querella según convenga y en los tribunales nos veremos y los jueces dictarán sentencia los periodistas como los políticos no estamos por encima de la ley estamos sometidos al control judicial y por tanto nos pueden demandar siempre que quieran si se ven perjudicados o consideran que están siendo vilependiados por una información periodística pues muchas gracias Álvaro estaremos pendientes de qué sucede en los próximos días y todos en vilo hasta ver lo que suceda el lunes bueno sí efectivamente eso es una de las consecuencias de la decisión de Pedro Sánchez que ahora tiene aquí a todo el mundo en una especie de incertidumbre que nos podíamos haber ahorrado es cierto pero bueno tampoco pasa nada porque él tiene derecho a reflexionar yo creo que hace bien en reflexionar y yo lo único que espero es que si el lunes habla pues que por lo menos dé explicaciones dé explicaciones en vez de insultar y en vez de atacar a la prensa lo que debería es explicarnos lo que ha pasado intentar explicar la situación y ya está si es que probablemente si lo explica bien a lo mejor lo entendemos a lo mejor nos parece bien si tampoco estamos aquí ante el Watergate esto no es el gran escándalo de corrupción seguramente seguramente ya veremos pero en cualquier caso creo que un presidente del gobierno debe comportarse con un poquito más de altura de miras y con un tono un poquito más institucional y menos macarra yo tengo la sospecha de que os vais a quedar con las ganas de escuchar esas explicaciones sea lo que sea lo que diga el lunes las explicaciones sobre los negocios de su mujer creo que no va a ir por ahí la conversación tienes razón pero déjame que te diga una última cosa también ha sido muy triste comprobar como cuando empezaron las comisiones de investigación de este asunto tanto en el Congreso como en el Senado el Partido Popular renunció inicialmente a pedir la comparecencia de Begoña Gómez cuando había suficientes informaciones encima de la mesa que justificaban llamarla a declarar es decir yo creo que el Partido Popular pecó de ingenuo o pecó de buena gente intentando no mezclar aquí a la esposa del presidente sin darse cuenta que es que la esposa del presidente lamentablemente está involucrada en todo esto y debe ser llamada a declarar al Congreso y al Senado para que dé explicaciones como no nos las están dando pues hay que llamarla para que las dé en el Congreso y en el Senado y el Partido Popular en un primer momento renunció a ello ahora a raíz de estas diligencias han dicho que la van a llamar a declarar me alegro mucho pero creo que deberían ser un poco más activos o proactivos a la hora de fiscalizar al gobierno pues fíjate si no son no suficientes proactivos ya les tienen como si fuese la encarnación del fascismo si son un poco más activos ya apague y vámonos de hecho a Feijó cuando ellos decían lo de no involucrar o no meter tanto a la mujer del presidente nos encontramos con que sí que metieron ellos a la mujer del jefe de la oposición incluso Pedro Sánchez les decía y tenemos más tenemos más claro y en ese caso eso fue un error lamentable por cierto eso sí que fue un bulo porque no era verdad pues mira tuvo que rectificar Infolibre es cierto bueno Álvaro tío pues muchísimas gracias por pasarte por aquí un rato y nada que os vaya a generar en el periódico gracias por el trabajo que hacéis pues Sergio muchas gracias por tu apoyo y por darnos esta posibilidad de explicarnos y por supuesto cuenta con nosotros todas las veces que creas necesario que hay que contarle a la gente y explicarle con un poquillo de detenimiento las cosas muchas gracias muchas gracias Álvaro chau 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 chau